Si eres pobre y tienes a Cristo No se turbe vuestro corazón Ni se ponga tan triste tu alma Si eres pobre, da gracias a Cristo De los pobres es el reino de Dios Aquel rico llegó hasta el infierno Aquel pobre a los cielos llegó Si tú tienes paciencia en la tierra A los cielos tendrás que llegar No se turbe vuestro corazón Ni se ponga tan triste tu alma Si eres pobre, da gracias a Cristo De los pobres es el reino de Dios Si eres pobre, da gracias a Cristo